Cecilia Granados nos tiene la historia. Después que concluyó la misa de Navidad el viernes por la noche, la imagen más venerada de la parroquia de Santa Mariana de Paredes en Pico Rivera desapareció. Se cree que más de dos individuos se escondieron dentro del templo para después que éste se cerrara robarse la estatua del corazón de Jesús que estaba ubicada en un costado de la iglesia sobre un pedestal especial y según algunas personas, estos individuos usaron un ven para transportarla. Pensamos que si alguien se quedó después de la misa de gallo escondido aquí en la iglesia y después salió por aquella puerta de allá, del lado de la iglesia. La estatua que mide aproximadamente cinco pies de altura y de mucho peso fue donada en 1951 por la familia del primer párroco de esta iglesia dándole así un valor especial que los filigreses año con año han valorado. Y la gente lo sabía y si la gente la trataba con mucha devoción y con mucho respeto siempre había personas trazando aquí a la estatua y nunca le faltaban ni las veladoras ni las flores. Sentemos mucho la estatua del Sagrado Corazón de Jesús porque yo amo mucho el Sagrado Corazón y yo lo he sentido demasiado. Espero que de Dios tengan esas personas un premio muy bueno porque hicieron muy mal con llevarse una estatua de una iglesia. Años atrás sucedió algo similar cuando la imagen del niño Jesús desapareció del pesebre pero luego meses después volvió a aparecer en esta ocasión la desaparecida imagen del Sagrado Corazón de Jesús que aproximadamente tiene el tamaño de esta que aquí vemos representa gran parte del valor sentimental y de la historia de esta parroquia. En Pico Rivera, Ana Cecilia Granados, Noticias 34. Y lamentablemente ni el niño Jesucristo se salva de ser robado en esta sociedad moderna. En la ciudad de Guatemala la policía no sabe qué hacer para encontrar...